En la década de los 80, Juan Carlos el Tigre Bonilla era militar, llegó al grado de sargento y decidió pasarse a las filas policiales. Sin embargo, no pasó el curso y optó por viajar a Chile para graduarse. Al regresar en 1985 fue incorporado a la policía, pero no entró en la cadena de mando, según algunos, debido a la pugna entre el poder militar y policial. En 2002, el secuestro y asesinato del empresario Reginaldo Panti puso a Bonilla en la palestra pública. Fue vinculado a la detención y tortura de uno de los secuestradores, identificado como Jorge Luis Cáceres, alias El Indio, quien fue brutalmente asesinado. Según la investigación del Ministerio Público, tenía 32 disparos al momento de encontrar su cuerpo. Sin embargo, pese a que toda la evidencia apuntaba a Juan Carlos Bonilla, fue absuelto. En 2009, el nombre de Juan Carlos Bonilla trascendió a nivel internacional, cuando se vio en un video planificando una estrategia presuntamente para matar al expresidente Manuel Zelaya Rosales. Bonilla no estuvo cerca de Manuel Zelaya, pero sí a cargo de los operativos en Alauca El Paraíso, donde simpatizantes de Zelaya intentaron reunirse con él. Durante estos eventos, un joven llamado Pedro Magdiel fue capturado y apareció muerto con 42 puñaladas en su rostro y espalda, un crimen violento que involucró nuevamente el nombre de Juan Carlos Bonilla. En 2011, mientras Juan Carlos Bonilla estaba asignado a la zona occidente, el narcotraficante Franklin Arita fue asesinado junto a sus guardaespaldas. Los criminales usaron armas destructivas, despertando el interés de agentes encubiertos que comenzaron una minuciosa investigación. Bonilla aseguró que la zona era peligrosa y afirmó que estaba en el lugar del crimen por casualidad. En 2012, después de un operativo en San Pedro Sula, la policía lo vinculó a la banda criminal llamada Los Magníficos. En la casa encontraron evidencia de 50 asesinatos, todos contra jóvenes. Bonilla fue mencionado, pero él minimizó estas acusaciones. Sin embargo, los detractores de Juan Carlos Bonilla estaban seguros que esta vez sí saldría de la policía. Sorpresivamente, ese mismo año fue llamado a Tegucigalpa para asumir como nuevo director de la policía. Sin explicación alguna, Juan Carlos Bonilla lideraba la depuración policial, siendo él una de las personas más investigadas dentro de la institución. Esto llevó a renuncia de varios miembros de la policía, a tal grado que la embajada americana posteaba que iba a financiar a la policía, pero no a ningún grupo bajo el mando del Tigre Bonilla. En 2013, el asesinato de Oscar Roberto Ramírez del Cid, hijo, en un restaurante de la capital, involucró nuevamente a Bonilla, acusado por el exdirector de la policía y general Ramírez del Cid. El Tigre fue enviado a Colombia como agregado, en medio de la tensión interna más fuerte que registró la policía. La vida de Juan Carlos el Tigre Bonilla está documentada tanto en organizaciones de derechos humanos que lo acusan de haber sido uno de los máximos violadores de derechos humanos, como de la policía, además de la embajada americana que lo investigó y lo señaló del asesinato del ex narcotraficante Franklin Arita. En 2016, el exsecretario de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, lo obligó a tomar una baja de sonrosa y hasta 2022 el gobierno de Honduras le pagó todo lo que legalmente le pertenecía. Mi nombre es Tania Galvez y este es un reportaje para ICN Digital.